En la ciudad estadounidense de Norfolk, en el estado de Virginia, los dueños de un perro deciden maquillarlo para que parezca un león. De hecho, si veis las fotos, resulta bastante parecido. Pero lo más gracioso de esto es que cundió el pánico por todas las calles de las zonas donde vivían. Cuando iban a pasear el perro, pensaban que era un león, o sea, los niños salían corriendo e incluso los adultos llamaron a la policía para informar de que se había escapado un león del zoológico. La policía, preocupada, llamó también al zoológico y comprobó que no se había escapado ningún león del zoológico, que efectivamente era un perro que había sido maquillado, retocado y se le había cortado el pelo a escala al igual que un león. Fue tal la fama que alcanzó este perro después de conocerse, que hoy en día tiene hasta Facebook y Twitter. Los dueños están ganando dinero gracias a la fama de su perro león. Sin duda una idea muy atrevida y original que presentaron a una pasarela de perros y que además luego les sirvió para causar sensación en la ciudad donde vivían. Imaginad que vais por la calle y veis a un perro de este tipo. Hombre, yo no me lo creería, o sea, yo veo una diferencia clara entre lo que es un perro y entre lo que es un león. Es que no se puede ni comparar los dientes de un león, el tamaño de un león. Sin embargo, un montón de gente cayó en la trampa, cayó en la trampa de pensar que este perro era un león. En fin, hay gente de todo tipo y está claro que esto que ha ocurrido no es la única cosa rara que hay. El ciclo sin ti El ciclo sin ti El ciclo sin ti Gracias.